En esta ocasión, tengo el gusto y el placer de compartir este espacio con Maximilian Merck. Él es director general de TechCheckAC. Maximilian, bienvenido. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros unos minutos para la audiencia de la octava. Carlos, un gusto estar aquí contigo hoy en la tarde. Muchísimas gracias, Maximilian. Pues vamos a comenzar a platicar, si te parece bien, Maximilian, pues del escándalo que se ha generado durante el último fin de semana en las inmediaciones del Estadio Azteca. Un escándalo que abarca a Ticketmaster por problemas en los ingresos para el concierto de Bad Bunny. Tenemos entendido que efectivamente TechCheck, pues ha sido de las primeras organizaciones encargadas de apoyar a consumidores digitales en este país. Y ya lo han hecho, de hecho, en contra de Ticketmaster. Platícanos un poquito sobre esta experiencia para que vayamos entrando en materia, mi estimado Maximilian Merck. Carlos, muchas gracias. Con TechCheck queremos crear una organización de consumidores en línea confiable. Y eso significa para nosotros facilitar y evidenciar de forma colectiva malas prácticas de proveedores digitales. Y en este sentido, en sentido en TechCheck, hemos facilitado varias quejas colectivas contra diferentes proveedores en su momento. Lo que observamos durante la pandemia, que básicamente Ticketmaster canceló docenas de eventos, cientos de eventos y conciertos, y después no reembolsó todo este dinero a las personas afectadas, a los consumidores. Y eso ha sido una práctica muy diferente a lo que como Ticketmaster opera, por ejemplo, en Estados Unidos, o como otras boleteras han operado en mi país natal, Alemania. Allá sí reembolsaron de forma inmediata todo el precio de los boletos a los consumidores porque no se puede trasladar todos los costos de la pandemia solamente a los consumidores y Ticketmaster se queda con sus ganancias. Y las ganancias son muy, muy altas en México, como muchas veces 20% del precio del boleto. Entonces, para regresar a tu pregunta, lo que observamos el fin de semana es solamente un ejemplo más, y en este sentido un ejemplo, digamos, polémico, porque hubo estos conciertos muy grandes de un actor muy famoso, pero desde nuestro punto de vista en TechCheck, observamos ya por años cómo los consumidores y clientes de Ticketmaster se quedaron en completa indefensa, y eso aún peor, bajo o como con la indiferencia de la Profeco en su momento. Esto desafortunadamente nos habla Maximilian Mork de que hay complacencia por parte de las autoridades, aunque ahora el Procurador Federal del Consumidor haya dicho que van a emprender una acción colectiva en contra de Ticketmaster, entiendo que en realidad la misma Procuraduría Federal del Consumidor pues incluso hasta ha celebrado algunas de las iniciativas de la propia Ticketmaster cuando en realidad no son para beneficio de los consumidores. Sí, lo que observamos en este año que no era hasta que TechCheck facilitó la primera queja colectiva que el Procurador y la Profeco se postularon sobre este problema. Digamos, durante toda la pandemia no hubo una postura pública de la Profeco en contra de Ticketmaster, no hubo presión política para decir oye, perdón, ustedes no solamente pueden cobrar y después no reembolsar todos estos conciertos durante la pandemia. Y lo que observamos allá, Carlos, también es que Ticketmaster está geneteando el dinero de miles de consumidores mexicanos porque se quedan con el dinero y complican mucho o ni siquiera quieren facilitar el proceso para el reembolso. En el caso particular del Procurador, tenemos la impresión que siempre sale de forma pública cuando ya es demasiado tarde. Lo de Bad Bunny ahora es, como dije, solamente un ejemplo más. Hubo cientos de ejemplos similares, por ejemplo, el Tecata Emblema, el Corona Capital, donde observamos muchas malas prácticas de Ticketmaster por cancelaciones sin consentimiento o van a posponer a un concierto y después no reembolsan el boleto. Y además también lo que nos preocupa es que no hay una atención al cliente adecuada. Si hoy escribes un correo o solicitas un reembolso o cualquier cosa a Ticketmaster, no te van a contestar. Te van a contestar con bots de WhatsApp y con mensajes que no te ayudan. Y entonces hay que también allá de forma crítica reflexionar sobre la ética empresarial de Ticketmaster porque es una empresa muy poderosa en México. Y también, Carlos, es algo que observamos durante la queja colectiva que facilitamos hace más de un año, de repente Ticketmaster llegó con sus abogados, intentaron intimidar a los integrantes de la queja colectiva, amenazaron con denunciarlos de forma penal. Y todo este show, en vez de decir, oye, nosotros no estamos haciendo bien nuestro chamba y, por supuesto, queremos que tu consumidor te quedas contento con nuestro servicio. Pero aparentemente hoy en día Ticketmaster no tiene un incentivo para ofrecer una buena atención al cliente aquí en México. En otros países sí. Efectivamente, leía yo en alguno de los reportajes que has publicado que incluso Ticketmaster no es ni siquiera eficiente en la atención de quejas porque su atención no es ni siquiera digital. Y en el caso, por ejemplo, cuando ya se tiene que llegar a la conciliación con la Profeco, pues la Profeco está prácticamente en las mismas. La queja se tiene que hacer de manera presencial y todavía el quejoso tiene que esperar meses para ver qué le responden. Así lo básicamente lo sumiste muy bien. Hoy en día, si tú tienes un problema con un concierto y quieres hacer o tramitar una queja formal, tienes que ir primero a una de las pocas oficinas de la Profeco en toda la República. Hay muy pocas. Entonces tendrías que viajar de Puerto Escondido o Huatulco a la ciudad de Oaxaca durante básicamente tus horas laborales. Tendrías que pedir un día de vacaciones. Tendrías que pagar el traslado a la oficina de la Profeco. Después tienes que esperar ya algunas horas en la oficina hasta que te atienden. Después tienes que regresar a Huatulco y esperar tres meses hasta que te dan la cita para la conciliación. Y aún peor, hoy en día sabemos porque acompañamos a muchos consumidores desde la sociedad civil, desde nuestra asociación civil, que el Ticketmaster ni siquiera se presenta a las conciliaciones ya por meses. Entonces vas todo tu viaje a la oficina y después Ticketmaster ni siquiera se presenta a la hora de la audiencia. Básicamente podemos decir que Ticketmaster hoy en día ya por años está abusando la ley federal de protección al consumidor y lo hacen con toda la indiferencia y poca actuación por parte de la Profeco en su momento. Felicitamos que iniciaron ahora una acción colectiva, pero como voy a decir otra vez, pues ya es bien tarde y los consumidores, y especialmente los jóvenes consumidores más vulnerables, ya pagaron el boleto de Bad Bunny, ya pagaron para Justin Bieber, ya pagaron para todos estos artistas. Y entonces ahora el fin de semana salió toda la nota grande y el procurador sale de forma pública y dice que vamos a multar Ticketmaster y vamos a hacer todo. Cada quien puede opinar. Efectivamente, efectivamente, Maximilian. Justo aquí tengo que preguntarte. En nuestro país se supone que existe una Comisión Federal de Competencia Económica, la famosa COFESE, que por cierto el presidente Andrés Manuel López Obrador no está muy de acuerdo con este tipo de órganos autónomos que fueron creados en sexenios anteriores. Pero con base en la propia COFESE, se supone que esta autoridad conoció en el año 2015 que pues había un asunto de preponderancia en CIE, la Corporación Interamericana de Entretenimiento, que es a la que se supone pertenece Ticketmaster. Hablaba la COFESE en su investigación que nunca concluyó de que Ticketmaster precisamente pues estaba tratando de impedir, o CIE, mejor dicho, la Corporación Interamericana de Entretenimiento, impedir que llegaran nuevos participantes para el negocio. Pero, ¿cómo puede ser el asunto o cómo el gobierno puede permitir este tipo de monopolios? Por eso aquí la pregunta es, pues, ¿qué las leyes no son claras o qué está pasando allí, mi estimado Maximiliano? Pues, nosotros en TechChecks somos varios economistas y nos interesa mucho el tema, especialmente de concentración de poder de mercado, pero no podemos opinar porque no conocemos bien los detalles y el poder de Ticketmaster hoy en día. Es claro que Ticketmaster domina en gran medida, no solamente el mercado de la venta de boletos, pero también la organización, el marketing, la cooperación con bancos, y hasta también con todo el tema de influencias que promocionan este tipo de eventos. En lo de COFESE seguramente es bueno discutir su responsabilidad para generar mercados competitivos. Y hoy en día, para mí, Max, es claro que no hay un mercado competitivo, porque si tuviéramos un mercado competitivo, no tendríamos este tipo de prácticas de Ticketmaster, porque eso no es un caso aislado de Bad Bunny. No sé si a ti te pasó ya, pero a mí recientemente me pasó que compré boletos de forma digital y después un día antes, el mismo día me obligaron a ir a una tienda departamental aquí, esperar en la fila, pagar 35 pesos para que me entregan los boletos de forma física. Es todo mi tiempo que yo tengo que gastar para recoger. Algo que nunca me ha pasado en Estados Unidos o en Alemania, pero aquí se puede hacerlo, porque no hay una autoridad que dice, querido Ticketmaster, no lo deberías hacer así, ¿no? Entonces cerramos eso. De COFESE es un tema muy interesante para la competencia del mercado. No obstante, en TechCheck estamos convencidos que ahora la tarea principal para recuperar todo el dinero y obligar a Ticketmaster de tratar mejor a la población consumidora cae en la Profeco. Y allá no es el rol de la COFESE. Y me gustaría si en este discurso dejamos muy claras las responsabilidades, porque hoy en día los consumidores quieren su dinero de vuelta. Y tal vez no quieren esta discusión más teorética de COFESE, pero que es muy válido. Por favor, estoy muy en favor de eso, pero no nos va a dar soluciones al corto plazo. Lo que solicitamos en TechCheck es que el procurador se reúne de forma pública y con mucho gusto con la sociedad civil y con Ticketmaster para llegar a un acuerdo. Y este acuerdo tendría que incluir que Ticketmaster concilia de forma digital cualquier queja. No puede ser que tú vendes en línea como loco y después rechazas la conciliación digital y quieres que nosotros llevamos 100 páginas de papel a una oficina de la Profeco que está a tres horas de mi casa. De acuerdo, de acuerdo, Williams. Ya la senadora de Morena, Citlaly Hernández, se pronunció sobre el asunto. Dijo, vamos a legislar, en este caso de Ticketmaster. Y por eso aquí la pregunta es, si se necesita evidentemente una nueva legislación, ¿qué tendría que incluir esa legislación para beneficio de los consumidores digitales? Como soy extranjero, pero ya llevo varios años aquí en México, casi chilangua-alemán, pero no me voy a meter en la política directamente. Yo creo que hay que analizar cómo es la situación actual. Lo que no necesitamos es esta actuación de repente de si necesitamos una nueva ley o cambios a artículos de la ley. Porque necesitamos leyes que funcionan también en el futuro y eso requiere tiempo, analizar, elaborar buenas propuestas. Y a veces me parece, yo creo, es una buena motivación de la diputada, quiera apoyar y quiera ayudar, pero paso a paso y no caer en esto de que ahora salimos con una nota y cambiar las leyes. Porque lo importante es que Ticketmaster respecta la ley federal de protección al consumidor y que Ticketmaster actúa con una ética empresarial más o menos adecuada. Y para eso no necesitamos en este momento una nueva ley que se mete en otros detalles solamente en la venta de boletos, ¿no? Lo que necesitamos es que se aplican las leyes y que se aseguran y que aseguramos que se investigan mal las prácticas. Y hoy en día la Profeco tiene todos los dientes para hacerlo, pero no lo han hecho. Y entonces primero tal vez empezamos en aplicar las leyes que ya tenemos y los artículos. Y después vemos si necesitamos mejorar algunos artículos. Perfecto. Maximilian, tú sabes si en estos momentos, y es que esa es una duda que surge cuando nos damos cuenta que hay problemas con Ticketmaster un día sí y al otro también. Por eso la pregunta es, ¿qué los centros de espectáculos no pueden emitir y distribuir sus propios boletos? ¿Por qué tiene que ser forzosamente Ticketmaster o hay alguien más o es solo Ticketmaster? Observamos en varios países del mundo una concentración de boleteras. No obstante, también observamos en muchos países que ya los propios artistas venden los boletos y crean sus propias plataformas. Por ejemplo, ahora observamos con mucho interés que una banda que se llama Rammstein justamente prohibió la venta de sus tickets a través de plataformas no autorizadas. Entonces, metieron ya una cláusula. Y entonces, eso es un primer paso en donde sí, artistas, bandas o también los organizadores de estos eventos podrían tomar un rol más importante. El problema es que Ticketmaster y como sabes, hay una empresa muy grande que es el dueño de Ticketmaster que lleva años en México de mucho poder económico pero también poder político. Y ellos tienen la plataforma básicamente para vender boletos físicamente digital en toda la república. Entonces, eso es una gran ventaja para la empresa pero también hay que ser honestos también para nosotros como consumidores a veces, ¿no? También un tema es toda la cooperación con bancos. Todo este tema de preventas que nunca he visto en Alemania antes en mi vida. Aquí yo tengo que tener una tarjeta de crédito de algún banco para ser entre los primeros 30% que pueden cobrar un boleto para un distinto artista o actuar también eso es una discriminación desde nuestro punto de vista cañón, muy fuerte de los consumidores porque hay muchos jóvenes que hoy en día no cumplen con los requisitos para una tarjeta de crédito azul, negro o lo que sea no voy a mencionar los nombres ustedes ya conocen los bancos y eso entonces yo como joven consumidor me tratan muy diferente me tratan casi discriminatorio porque no tengo esta tarjeta y solamente la persona con mucho dinero entonces puedo comprar el boleto a este precio durante la etapa de preventa es una discriminación y no se ha hablado de eso tampoco por parte de las autoridades competentes ya entonces punto perfecto bien bueno pues Maximilian al final de cuentas entonces todo parece indicar que el primer paso entonces para que tengamos consumidores contentos y felices tendría que ser la eficiencia de la empresa que vende boletos y que hoy por hoy pues entendemos pues esa es la única a la que le podemos comprar no podemos comprarle a nadie más pero en ese sentido por lo menos las autoridades si tendrían que ayudarnos para que fuera eficiente en esa labor y no estuviéramos presenciando pues un día así y al otro parece que también casos como el de Bad Bunny ¿no? Absolutamente así es yo creo hay que discutir la ética empresarial de Ticketmaster porque si tienes tanto poder eso también conlleva responsabilidad para la sociedad y entonces allá hay que discutir este tema hay que discutir el rol de la Profeco y su ausencia por años en este tema porque lo que hemos dicho en TechCheck es que si tú no investigas este tipo de prácticas básicamente das un incentivo de seguir con estas prácticas si yo puedo robar y no me pasa nada entonces voy a seguir robando y entonces el rol la responsabilidad de la Profeco es investigar y de esta forma también prevenir que estas prácticas se repiten en el futuro ¿no? y ya es un contexto complicado con Ticketmaster pero lo que me gustaría cerrar con las observaciones en otros países en Estados Unidos varias autoridades también a nivel estatal obligaron a las boleteras ofrecer un mejor servicio y reembolsar los precios de los boletos pero completo completo en mi país Alemania Natal Alemania también lo lograron hacia los actores las instituciones y los diputados y también en otros países europeos porque hoy en día Ticketmaster en México opera a su gusto y a costo de los consumidores y eso no puede seguir de esta forma en el futuro y yo creo hay una gran oportunidad hablar con Ticketmaster y decir oye perdón buscamos aquí una forma de cooperar de mejorar y en vez de enfrentar ahora todo este discurso de multa multa y grande multimillonario pues son procesos largos mejor buscamos ahora un acuerdo que verdaderamente ayuda a los consumidores y que ayuda a Ticketmaster recuperar confianza en su servicio por último te preguntaría Max Millán el asunto de la reventa el procurador federal del consumidor Ricardo Sheffield en algún momento cuando era más álgido el problema dijo es que Ticketmaster está sobrevendiendo en pocas palabras y muchos de los jóvenes que no pudieron ingresar fueron rechazados porque les decían es que la persona que tiene tu código ya entró cuando eran jóvenes que habían adquirido hasta Priority en preventa sus boletos lo que muchos han acusado como el hecho de que Ticketmaster vende boletos dos veces o revende o tiene contratos ¿qué podemos decir de eso? tenemos que distinguir ahora dos diferentes escenarios un escenario es que si trabajadores de Ticketmaster falsificaron duplicaron tickets y vendieron estos tickets en plataformas como via Google para sus propios beneficios otro escenario que yo considero más probable es que muchos compraron tickets de forma legal y después revendieron estos boletos de forma personal en plataformas como via Google nosotros en TechCheck recomendamos nunca comprar boletos digitales en reventa porque por ejemplo via Google ni siquiera cuenta con un domicilio fiscal en México cuando ya estos casos son casos perdidos porque no puedes hacer valer tus derechos yo no creo que Ticketmaster sobrevende conciertos porque también sería una responsabilidad legal en caso de un accidente muy fuerte para Ticketmaster y la verdad yo estoy en shock lo que pasó pero estoy también de forma sorprendida que no hubo más daños y en el concierto de Bad Bunny porque hubo tantas personas que querían entrar y en estos momentos fácilmente observamos ataques como de pánico de jóvenes y eso afortunadamente no pasó pero entonces no creo que era una sobreventa es una mezcla de estos escenarios y allá mi última observación es que Ticketmaster en Estados Unidos ofrece una plataforma segura de reventa y porque aquí en México no porque en Estados Unidos yo puedo vender mi boleto de forma segura y después la persona puede comprarlo de forma segura y aquí no han implementado esta plataforma yo siento hay que analizar bien primero lo que pasó elaborar propuestas concretas para mejorar la atención al cliente y no salir con estos discursos meramente polémicos cuando no has hecho nada por años y después sales y dices oye ahora voy a salvar el mundo en un día perdón no creo que así un mundo digital y muy complejo funciona perfecto pues Maximilian Merck director general de TechCheck muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros estos minutos para la audiencia de la octava aquí en Revelaciones muy amable genial Carlos muchas gracias y nos encuentran aquí en TechCheck si necesitan apoyo con todo lo que es Ticketmaster estamos a sus órdenes perfecto muchas gracias Maximilian Merck hasta la próxima hasta luego chao chao